¡A la mamá! El amor nos vuelve mensos Siempre más amor, más celos Siempre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por tonto Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui al que me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Me negaba su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Se regresó Y con ella Y con ella llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Le lloré Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Y con ella llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona por favor ¡Oh! Bravo Complacida la señora Luz María Gómez Bravo, bravo Bravo, bravo